hablamos algo de hoy al principio de la jornada y terminaste colándola con un gol por suerte el último se me dio una jugada que bueno quedé ahí arriba, fui a buscarla y vi que entró porque pensé que había cobrado penal porque me agarró muy arriba de la pierna y los chicos me dijeron que entró así que la veré después bueno es complicado jugar contra un equipo y se te mete todo atrás si en el primer tiempo los primeros minutos pudimos jugar hasta que bueno después yo le agarré un poco la vuelta al sistema nuestro y bueno creo que si que se plantaron bien ahí con 2, 3, 5 en el medio y un poco jugar pero creo que fuimos dominadores y más allá de que los goles fueron no fueron claros creo que fuimos claros ganadores bueno volviste a jugar 90 minutos te sentiste bien si me sentí bien por ahí el primer tiempo mejor tuvimos un poco más empezamos a revolverla un poco ahí como que un poco porque bueno no agarrar el juego nuestro es tenerla pero bueno si bien me sentí bien juego estudiante por agarrar el piso hoy había viento hoy ya quedaban por arriba por un momento entraron en el mismo descontrol de Jorge Newby si por eso cuando el primer tiempo jugamos yo creo que fuimos superiores después cuando entramos en el ritmo de ellos ahí se nos complicó un poco pero bueno por suerte hicimos los goles en los momentos justos bueno ahora si viene Villaplomo que le ganó a central y están en una pelea cabeza a cabeza con con Social Melo que hoy también ganó y lo bajó a San Martín así está el final sabemos que Villaplomo ya se hace fuerte y que tiene un buen equipo y que está ahí tratando de meterse entre los ocho así que va a ser un partido durísimo terminaste bien el penal y gol ¿te costó algo el golpe ese o no? no en el momento sí y ahora hay que ver cuando me fríe porque siento siento un dolor pero no es un golpe no es nada muscular digamos gracias a usted gracias a usted